No soy cachaco No le gusto a las muchachas porque no me pongo saco debieran de comprender que yo no soy un cachaco yo vengo de la montaña, llevo carril y sombrero así me pueden querer, aunque yo soy un montañero por eso es que en mi cintura siempre cargo una peinilla o si alguno me irrespeta se la siento en las costillas así pues que la que quiera aquí está su montañero pero hay de la que yo agarre no queda sino el polvero así pues que la que quiera aquí está su montañero pero hay de la que yo agarre no deja sino el polvero me mantengo de cotizas, de ruana y sombrero blanco nunca me verán con saco porque yo he sido del campo por eso es que en la montaña me llaman don Eliodoro y de todos me distingo por mis cuatro dientes de oro cuando yo bajo pa'l pueblo veo es un algún granero y borracho soy decente como todo montañero así pues que la que quiera aquí está su montañero pero hay de la que yo agarre no queda sino el polvero así pues que la que quiera aquí está su montañero pero hay de la que yo agarre no queda sino el polvero yo vengo de la montaña llevo carriel y sombrero así me pueden querer aunque yo soy un montañero por eso es que en mi cintura siempre cargo una peinilla por si alguno me respeta se la siento en las costillas así pues que la que quiera aquí está su montañero pero hay de la que yo agarre no queda sino el polvero así pues que la que quiera aquí está su montañero pero hay de la que yo agarre no queda sino el polvero